Por la señal de la cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a recordar que somos pecadores que están dispuestos a abrir nuestros corazones, a recibir la gracia y la bendición de Dios a través de esta vía crucis. Por eso, recordando nuestros pecados, pidiendo perdón de Jesús, que condena la muerte a Él, pedimos perdón de nuestros pecados. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón y de los benditos. Pésame por el pierno que me recibió, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes que de haber muerto, que haberse ofendido, y propongo firmemente no pecar más, evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Me necesitas, estoy aquí contigo. No puedes verme, sin embargo, soy la luz que te permite ver. No puedes oírme, pero sin embargo, hablo a través de tu voz. No puedes sentirme, sin embargo, soy el poder que trabaja en tus manos. Estoy trabajando en ti, aunque desconozcas mis senderos. Estoy trabajando, aunque no reconozcas mis obras. No soy una visión extraña, no soy un misterio. Solo en el silencio absoluto, más allá del yo que aparenta ser, puedes conocerme, y entonces, solo como un sentimiento y como fe. Sin embargo, estoy aquí contigo. Sin embargo, te oigo. Sin embargo, te contesto. Cuando me necesitas, estoy contigo. Aunque me niegues, estoy contigo. En los momentos en que más solo crees encontrarte, yo estoy contigo. Aún en tus temores, estoy contigo. Aún en tu dolor, estoy contigo. Estoy contigo cuando oras y cuando no oras. Estoy en ti y tú estás en mí. Solo en tu mente puedes sentirte separado de mí. Pues solo en tu mente están las brumas de lo tuyo y lo mío. Sin embargo, tan solo con tu mente puedes conocerme y sentirme. Vacía tu corazón de temores ignorantes. Cuando quitas el yo de en medio, estoy contigo. De ti mismo no puedes hacer nada, pero yo todo lo puedo. Yo estoy en todo. Aunque no puedas ver el bien, el bien está allí. Pues yo estoy allí. Estoy allí porque tengo que estarlo. Porque soy yo. Solo en mí tiene el mundo significado. Solo en mí torna el mundo forma. Solo en mí el mundo sigue adelante. Soy la ley en la cual descansa el movimiento de las estrellas y el crecimiento de toda célula viva. Soy el amor que es el cumplimiento de la ley. Soy seguridad. Soy paz. Soy unificación. Soy la ley por la que vives. Soy el amor en que puedes confiar. Soy tu seguridad. Soy tu paz. Soy uno contigo. Soy yo. Aunque falles en encontrarme, yo nunca dejo de encontrarte. Aunque tu fe en mí es insegura, mi fe en ti nunca flaquea. Porque te conozco. Porque te amo. Señor, tú has dicho. ¿Quién quiere ser mi discípulo? Toma su cruz de cada día. Y venga en pos de mí. Quiero seguir ahora tus huellas. Y seguirte en espíritu de tu camino de dolor. Presenta de modo vivo ante mi alma lo que tú sufriste por mí. Abre mis ojos. Tocá mi corazón. Para que yo vea y descubra hasta lo más profundo. Cuán grande es tu amor por mí. Que yo me convierta a ti con todo el alma. A ti, mi Salvador. Me aparte del pecado que tan amargos sufrimientos te ha causado. Me pesan de todo corazón mis pecados. Quiero empezar de nuevo. Quiero emprender seriamente el camino y seguirte. Ayúdame a lograrlo. Ayúdame también a llevar mi cruz contigo. Tu camino de amarguras es la escuela de todo dolor, de toda paciencia, toda abnegación. Hazme conocer en él, en mi propia indigencia. Enseñame a comprender lo que él me surgiera. Lo que debo hacer precisamente yo y precisamente ahora. Y luego haz que ese conocimiento sea vigoroso y fructuoso para que yo instruyera en mí, en mis acciones, tu amor, tu caridad y tu bondad. Primera estación. Primera estación. Jesús, condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador le preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato continuó, ¿y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron, que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua, se lavó las manos delante de una multitud, diciendo, yo soy inocente de esta sangre, es un asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Entra en la escena y pregúntale a Jesús cómo se siente ante el grito del pueblo que había recibido el bien y ahora grita, crucifícale. Tal vez te responderá que se siente desilusionado y triste. Pregúntate si tú también crucificas al Cristo que convive contigo con la cruz de tu pecado. Contempla a Jesús, inocente, sereno, dando la vida hasta el final. Contempla su rostro, su mirada, su corazón, su tristeza. Así es la ley de la vida, así fue el camino de Jesús. Hoy, el Señor continúa preguntándote, pueblo mío, ¿qué te hice? ¿En qué te ofendí? Jesús quiere enseñarnos a discernir y a distinguir que hay momentos para hablar, para aclarar las cosas, pero otros momentos son para callar, poniendo en las manos del Padre la situación que nos agobia y aflige, pero en todo momento es necesario mantenerse en la presencia de Dios a través de la oración de intimidad con Él. Señor, déjame vivir estos momentos sagrados, ¿para qué? Contemplándote, transforme alguna de mis actitudes que lo necesiten. Quiero contemplar tu interior, entrar en la mirada cariñosa que tienes para quienes intentan crucificarte. ¿Seré acaso yo, Señor? Permite que mi mirada sea tu mirada para mirar con cariño a quien hoy te crucifica. Concédeme tu mirada que transforma. Cuando llegó Jesús a este mundo, todos preguntaban ¿qué hago con Él? ¿qué podemos hacer? Y lo molestaba, de verdad, con tu presencia a los doctores de la ley, a los más sabios del pueblo, sumo sacerdotes, y sentía como una molestia, un rechazo. Por eso, la respuesta de aquel tiempo de muchos fue excluyelo, sacátele encima. Usted sabe, después de tantos siglos que pasamos, hoy también hay muchos que quieren excluir a Jesús de sociedad, de nuestros corazones, de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Por eso, condenó a Jesús a la muerte. Jesús elige la muerte y dice, aunque tengo que soportar el dolor y lágrimas en la cruz que ustedes me ofrecen, voy a estar siempre con ustedes después de la resurrección. Mi amor, misericordia de Dios que traigo, traigo a los pecadores, pero voy a estar siempre con ustedes, dice, ¿no? Bueno, tantos años pasó, nuestra sociedad vuelve a gritar lo mismo, saca de este, de nuestra sociedad, nuestro ambiente, de nuestros corazones. Fíjese cuánto, el mundo hoy sufre porque sacaron a Jesús de encima, ¿no? Sacamos a Cristo de la familia, a donde tenía códigos morales, espirituales, un montón de valores que Jesús nos enseñó, ¿eh? Nosotros alejamos, abandonamos, ¿eh? No educamos nuestros hijos, nuestros pequeños en la doctrina, el amor, el afecto, perdón, misericordia que Jesús nos enseñó en diferentes formas. ¿eh? Sacamos a Cristo de corazones de muchos, ¿eh? Muchas formas de excluir a Jesús, fíjese, códigos morales, espirituales, ya no existe más en la sociedad, ¿eh? Nos molestaba porque hay palabras de Jesús, el espíritu de amor no estaba más, en la educación, en la formación de los chicos, jóvenes, desde la familia, ¿eh? En las escuelas, en la sociedad, excluyó a Jesús, no quería, ni siquiera ver tus imágenes, fíjese, no solamente Argentina, toda parte del mundo sacaron imágenes, excluir a Jesús del mundo, por eso hoy Jesús dice, en la vida humana, hay sombras y luces, es natural, es decir, nuestra vida tiene defectos y virtudes, pero cuestión no es esconder los defectos, rechazar la luz, tenemos que dejar que la luz, ¿eh? que brille sobre nosotros para mostrar nuestros errores, para volver a la camino de la vida, ¿no? no es fácil esconder, esconder de Dios, esconder de todos, pero vamos a pedir a Dios hoy, ¿no? que nadie excluya a Jesús de sus corazones, de sus familias, porque comienza camino al vacío, por eso recordemos, aunque tengamos pecados, la vida oscura en nosotros, ¿no? no hay una belleza sin defectos, si no hay luz sin sombras, en la vida humana, las dos cosas nos afectan, nos lleva para esconder o evitar la luz, aunque nosotros somos pecadores, dice Jesús, estamos siempre con ustedes solo para mostrar amor, misericordia de Dios, que vienen más allá que fuerza humana para recuperar nuestros valores con la fuerza divina, por eso hoy rezamos y pedimos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestras escuelas, en nuestros ambientes, en el mundo entero, no excluya a Jesús, acercando a Jesús hacemos brillar la luz de Dios, misericordia de Dios para tener fuerza, para entender, disfrutar nuestra alegría, la paz en Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, liberanos del mal, amén. Dios de Santa María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Querido Jesús, hoy quiero pedirte perdón por el pecado de omisión, a quienes callan cuando deberían hablar aún con misericordia, a quienes no se juegan por la verdad de que si bien no gritan Barrabás, tampoco se animan a gritar Jesús. Señor, danos la sabiduría para poder discernir antes de juzgar. ¿Cuántas veces hemos juzgado sin compasión? ¿Cuántas veces hemos condenado sin conocer la verdad completa? En esta estación, somos llamados a examinar nuestros corazones. ¿Qué papel desempeñamos en la condena de otros? ¿Somos fariseos o buscadores de la verdad? Jesús, el condenado, carga sobre sus hombros no solo la cruz de madera, sino también la cruz de nuestros pecados. También podemos ver, Señor, en tu silencio encontramos la respuesta, el amor que acepta la condena para liberarnos. Te pedimos que en esta estación nos enseñes a mirar más allá de las apariencias y abrazar la misericordia que fluye desde el Gólgota. Libéranos y condúcenos por el camino de la verdad y de la luz, que así sea. Abre la puerta y entra a mi hogar amigo mío que hay un lugar que es un momento de caminar siéntame un rato a descansar como mi vino y come mi pan tenemos tiempo de conversar que hay alegría en mi corazón con tu presencia mientras el sol manos sencillas manos de amor vienen la mesa y le dan calor el pan caliente sobre el mantel el vino bueno y un gusto a miel abro en mi casa mientras estés que felicidad amigo mío tenerte conmigo y recordar hacer que florezca pecho adentro a rientes capullos de mi sal toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de luz que hay alegría en mi corazón con tu presencia mientras el sol manos sencillas manos de amor vienen la mesa y le dan calor el pan caliente sobre el mantel el vino bueno y un gusto a miel abro en mi casa mientras estés que felicidad amigo mío tenerte conmigo y recordar hacer que florezca pecho adentro a rientes capullos de mi sal toma mi guitarra y dulcemente canta a mí con ella una canción que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de luz segunda estación Jesús con la cruz a cuestas te adoramos y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz salió al sitio llamado de la calavera que en hebreo se dice Golgota te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo los soldados se lo llevaron al interior del palacio al pretorio allí juntaron todo el batallón luego lo vistieron de púrpura y entretejiendo una corona de espinas le ciñeron a saludarlo viva el rey de los judíos y le golpearon la cabeza con una caña y le escupían y poniéndose de rodilla le rendían homenaje luego acabaron de burlarse de él le quitaron la púrpura le pusieron otra vez sus vestidos y lo sacaron para crucificarlo Señor sabemos por tus evangelios que Pilato se lavó las manos y luego te entregó al pueblo para que te crucificara Jesús besa la cruz aun cuando le pesa aun cuando será instrumento de suplicio y dirige al Padre su entrega póstuma para redimir al género humano sabiendo que de él viene la fuerza y tú besas la cruz hablas con el Padre y ofreces tu dolor corredentor por la humanidad Señor ¿por qué escogiste el camino del dolor y la humillación? sabes que huimos del sufrimiento ¿por qué escogiste una cruz para terminar tu misión terrena entre nosotros? ¿qué interés tienes en que tome mi cruz y cada día te siga? ¿qué interés tienes en hacerme sufrir? hijo mío morir en la cruz me fue difícil no tenía otra alternativa alguien tenía que pagar tu pecado el amor a ti a cada uno de mis hermanos me llevó a cumplir con esta maravillosa misión morir por ti en la cruz para enseñarte que es posible amar dándolo todo si tu cruz de cada día no te da vida te será difícil comprender lo que significa oración servicio y entrega sentirás que vale la pena la oración por amor si alguien quiere seguir detrás de mí renuncia a sí mismo toma tu cruz me siga así dice Jesús para que nosotros podemos encontrar con tu gracia con tu amor que permanece con nosotros y la alivio la esperanza de nuestra cruz nuestra vida muchos no quieren llevar su cruz reniegan de la vida buscando culpas de su situación de su familia hasta culpan a Dios y de sus problemas increíbles problemas económicos sociales sentimental desempleo la injusticia conflictos de la sociedad siempre buscamos algo para justificar no se olvide algunos errores del pasado la naturaleza nunca perdona no se olvide la naturaleza no se exige el presente siempre puede levantar la cabeza podemos seguir no con nuestras fuerzas con la fuerza y la gracia y la bendición de Dios que nos acompaña en nuestra vida así dejen de quejar del dolor y sufrimiento y a veces uno dice me ha tocado una etapa tan difícil injusto una vida dura todos tenemos nuestra vida dura porque sin dolor y lágrimas nadie puede vivir una vida pero dejen de alejar de Jesús afarran a Jesús busquenlo ¿no? tu amor tu gracia que tiene incondicionalmente para nosotros bueno muchos quieren una cruz sin Cristo también pasa ¿no? quieres llevar dolor y lágrimas sin fe sin amor sin Cristo estamos llamados a ir al encuentro de nuestros hermanos los que necesitan nuestra esperanza justamente refugiando nuestro ser ¿no? compartiendo nuestra vida nuestros dolores y lágrimas con dolor y lágrimas de Jesús nosotros no tenemos que cambiar nada de nosotros de verdad solamente tenemos que recordar aunque nosotros cambiamos no cambiamos el amor la misericordia de Dios incondicionalmente está ofreciendo a nosotros Dios nos mira nuestros pecados que hermoso ¿no? dice te perdono no te condeno tu pecado como decía María Magdalena mujer no te condeno aprendes a vivir sin orgullo sin vanidad sin alejar de mí viviendo con fe con amor afarrado en Cristo afarando en Dios en su misericordia para encontrar nuestra esperanza en la gracia de Dios una noche un hombre tuvo un sueño soñó que él estaba caminando por la playa con el Señor a través del cielo pasaban escena de su vida en cada escena él veía dos pares de huellas de pies en la arena un par era de él y el otro del Señor después que vio la última escena de su vida el hombre volteó para mirar las huellas de pies en la arena y notó que muchas veces a lo largo del sendero de su vida había solamente un par de huellas también notó que esto pasaba en los momentos más tristes y penosos de su vida esto lo preocupó realmente y le preguntó al Señor Señor tú me dijiste que una vez que yo hubiera decidido seguirte tú me acompañarías para siempre pero he notado que durante los momentos más difíciles de mi vida había solamente un par de huellas no comprendo por qué cuando yo más te necesitaba tú me abandonaste el Señor le respondió mi hijo muy querido muy preciado te amo y nunca te dejaría durante tus momentos de prueba doliente cuando tú veías solo un par de huellas era cuando yo te llamaba cargado en mis brazos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad si en la tierra como en el cielo donanos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer la tentación liberanos del mal amén Dios de Salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Señor Jesús sabemos que las cruces no faltarán jamás el sufrimiento el sufrimiento aumentará tanto cuando más se avance en el servicio del Señor este fue el camino de Cristo ese es el camino de todos los siervos de Dios amado Padre Dios en esta estación te presento mi cruz no la quiero rechazar más sino que la uno a la cruz de tu Hijo Jesús y junto con mi cruz te entrego el corazón y las cruces de todos aquellos hombres y mujeres que aún no han tenido la experiencia de tu amor y para quienes el peso de esa cruz seas insoportable Señor te pedimos que en esta estación nos inspires a no acobardarnos a ser su luz ante los demás y a llevar su palabra siempre con nosotros te pedimos Jesús que nos ayudes a llevarla cada día con alegría y que nos concedas a todos la fe esperanza fortaleza y paz que así sea amén creí que todo había terminado que mi mundo se quebraba en mil pedazos creía si creía que para mí ya no había espacio y que tu amor no marcaba mis pasos alcánzame y toma mi mano de nuevo tus brazos son los que secan mi llanto abrázame no dejemos que el sol vuelva a caer ya no quiero estar solo oh mi Dios toma mi mano creí que todo había terminado que mi mundo se quebraba en mil pedazos creía si creía que para mí ya no había espacio y que tu amor no marcaba mis pasos alcánzame y toma mi mano de nuevo tus brazos son los que secan mi llanto abrázame no dejemos que el sol vuelva a caer ya no quiero estar solo oh mi Dios toma mi mano tercera estación Jesús cae por primera vez te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz reiniste al mundo Jesús quebrantado por la agonía del Getsemaní martirizado por la flagelación y coronación de espinas exhausto por el ayuno cae por primera vez bajo el enorme peso de la cruz así como muchos quedaron estupefactos al verlo por estar desfigurado por no parecer ya como un hombre ni tener cara como la de los hijos de los hombres así mismo hará estremecer numerosas naciones ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que no se les había contado sabrán lo que no habían oído decir él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias y nosotros lo considerábamos golpeado herido por Dios y humillado él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades el castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados todos cerrábamos como ovejas cada uno siguiendo su camino y el Señor cargó sobre él todos nuestros pecados ¿qué es lo que te hizo caer? lo sé Señor tu amor y tu interés por darme tu vida divina por eso te anonadaste para elevarme caíste no porque necesitarás caer sino porque soy yo quien necesita de una llamada a la humildad en las caídas de la vida caíste Señor no por fragilidad sino para decirme que estás conmigo en las caídas Señor quisiera comprender no sólo mis caídas sino también la de mis hermanos que nunca los defina como pecadores o gente de mal vivir porque Señor si mis hermanos conocieran mis caídas o alguno dijera que quien se encuentre sin pecado que arroje la primera piedra tú lo sabes sería yo el primero en retirarme sin lanzar la piedra entonces recuerdo a toda esa gente que cuando entraste a Jerusalén te aclamaba a viva voz diciendo Osana el hijo de David bendito el que viene en nombre del Señor Osana en las alturas y me pregunto ¿dónde están ellos ahora que tú los necesitas? ¿dónde están los enfermos que curaste? ¿dónde están todos los que dijeron creer en ti? hoy en cambio muchos de los que forman parte de esa muchedumbre se ríen de ti te insultan y te arrojan piedras y desperdicios mientras que a mí se me encoge el corazón por la impotencia quisiera hacer algo por ti y no me es posible en medio de tanto dolor me parece escuchar tu voz que me habla el corazón y que me recuerda cuando dijiste vengan a mí los que están afligidos y agobiados el sufrimiento sin ninguna duda es una parte de nuestra existencia humana sabemos bien no hay una vida sin dolor y lágrimas no hay una vida cristiana sin tener la posibilidad de llevar la cruz y disfrutar la cruz de Jesús en la vida de Jesús nos da respuestas nos hace entender ¿no? cómo y por qué tenemos que llevar nuestra cruz de cada día a pesar de dolor y lágrimas en nuestras ingurias nuestros fatigos nuestras fatigas es posible levantar la cabeza porque como dice Jesús vengan a mí todos los que estáis afligidos y agobiados yo os aliviaré ¿cómo nos dejo respuestas a la vida? hermoso ¿no? Jesús usa la sabiduría humana la inteligencia humana la tecnología ciencia para darnos respuesta para cada necesidad que tenemos por eso mirando la cruz vamos a encontrar sabiduría de Dios que obra con nosotros cuando hay un fuego hay bomberos cuando hay problemas en nuestras casitas hay carpinteros albañiles muchísimos profesionales cuando nos toca enfermedades hay médicos bioquímicos enfermeros hay hospitales que hermoso ¿no? como sabiduría de Dios dirige nuestra vida una forma increíble para ayudarnos llevar nuestra cruz de cada día cuando hay inseguridad cuando hay miedos cuando hay discordia en nuestra sociedad hay agentes de seguridad de la policía endermería y muchísimas otras personas a nivel municipal provincial y nacional muchísimas personas que están dispuestas para servirnos ayudarnos para llevar nuestra cruz de cada día nuestra vida también es un instrumento cada uno de nosotros podemos ser instrumento de Dios para ayudar a los demás para que los demás encuentren esperanza la vida la misericordia también la alegría ¿no? a través de nosotros sentir la presencia de Jesús que nos ayuda para llevar nuestra cruz de cada día por eso agradecemos y decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal Amén Dios de Salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Señor me estremece pensar que aún cuando tú estás cargando con la cruz puedes leer mi mente y sentir el peso que hay en mi corazón me emociona saber que eres tú quien quiere ayudarme a mí a cargar con la cruz de cada día entonces es cuando comprendo que nuestros corazones están íntimamente unidos y siento que mi carga se vuelve suave y liviana y que ya no pesa tanto como antes inyecta en mí una dosis de humildad para reconocer mis límites y para levantarme fuerte y decidido para comprender y saber comprender para recibir tu ayuda samaritana y saber darla a quien me necesite Señor las caídas siempre estarán en mi vida concédeme la gracia de aprovecharlas para ser más humano más cristiano más santo entonces descenderá sobre mí el poder del Altísimo y recibiré la fortaleza para cargar con alegría no solo mi cruz sino también para ayudar a alguno de mis hermanos a que carguen con la suya que así sea despacio y en silencio arrastrando tus harapos vienes cargando ese peso que a todos ha salvado cuando caes de rodillas te levantas nuevamente ya no escuchas los insultos solo piensas en la gente y ya no caminas solo te sostenemos la cruz a tu lado a tu lado va tu madre mitigando tu dolor vamos caminando juntos te tomamos de la mano tus heridas son las nuestras tu dolor vamos caminando juntos te sostenemos la cruz tus heridas son las nuestras en el mundo tu amor tu dolor vamos caminando juntos te tomamos de la mano tus heridas son las nuestras tu dolor nuestro dolor Vamos caminando juntos, te sostenemos la cruz Tus heridas son las nuestras en el mundo Tú eres luz Cuarta estación Jesús encuentra a su Santísima Madre Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Jesús, con la cruz acuesta, se encuentra con su Madre Traspasada el alma por una espada de dolor Unidos están en un mismo dolor el corazón de Jesús y el de María Simeón les bendijo y dijo a María, la madre del niño Este niño está destinado para ruina y resurgimiento de muchos en Israel Y para ser una señal a la cual se hará oposición Tu misma alma será traspasada con una espada Para que se descubran los pensamientos secretos de muchos corazones Gracias por ver el video El cuarto station We remember Jesus meets his mother As Jesus, despite the pain and humiliation, courageously walked his final road He encountered Mary, his mother, along the way What did mother and son think at the moment? Mary was forced to suffer But no parent should endure To see her child suffer and die Certainly Mary remembered earlier and better days of Jesus She helped him as a boy When she tended his arms needs Now, as the sorrowful mother She must once again assist her son This is not joyful This is not easy But both mother and son realize that the will of God, will of the father For Jesus must be fulfilled What a graceful act Jesus decided to suffer and die Just to fulfill the will of God And also, just to show his love and mercy for each one of us Mary's desire to meet her son's needs Even in the most grave circumstance And save barriers Must be the great example for parents and grandparents today Parents must be present and assist the children Regardless of the circumstance We celebrate the birthdays, graduations, weddings and other special events But parents must be specially ready to stand By the support of their children During the most challenging, embarrassing And even at times, disastrous moments When the difficulties and tears covers and sufferings overcome and cover them altogether It is difficult, not easy to accompany the children who suffer As parents, we need the grace and understanding And also willingness to help our children That's the most important vocation That each mother, each father has to fulfill Mary is the great example for us So let us follow the courageous example of Mary And ask her to assist us To help our own children Understand our own children And to meet their needs In every way that we could do Let us ask Mary to help us And also let us ask our God Our Father who art in Heaven, hallowed be thy name Thy kingdom come Thy will be done On earth as it is in Heaven Give us this day our daily bread Forgives our sins As we forgive those who trespass against us And lead us not into temptation But deliver us from evil Amen Holy Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou amongst women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Holy Mary, Mother of God Pray for us sinners Now and at the hour of our death Amen Glory be to the Father And to the Son And to the Holy Spirit As it was in the beginning Now and ever shall be Without end Amen Let us ask our Lord To bless and guide us Lord Jesus Your Mother Mary Share deeply in your sufferings Your pain was her pains We commend to you today All mothers who suffer For the sake of their children May the steadfast example of Mary, Mother of God Be a comfort and support to them You will that your Mother Mary should be our Mother Let a love ever surround us And protect us and guide us And her prayers Protected all of us Every day and every minute I love you, Jesus My love above all things I repent with my whole heart For having offended you Never permit me To separate myself from you again Grant that I may love always And then do with me What you will Well, in this session Recuerden We always have our devotion And the nativity of the Lord But look at the image of Jesus And Mary That they have each one of them Bajo different vocations No? According to what we feel Every country Every race Every people They have the image of Mary For saying Mother of God Jesus is close to us In our culture In our necessities In our sentiments In our lives Always for interceding For each one of us In our grace of God No matter The names that we are going to use To invoke a Mary Es la misma Madre de Jesús Que está dispuesto A ayudarnos A acompañarnos Cada momento De nuestra vida Por eso Recuerden Si necesitamos Algún momento Intercesora Una persona Que riegue por nosotros Es María Porque El primer milagro De Jesús En el mundo Hizo A través De cualquier Educación Que tiene La misma María Que acompañó A cada uno de nosotros Por eso Siempre recuerde Su humildad Su entrega Su silencio Su fe Su plegaria Que está siempre Acompaña a nosotros Para llevar Nuestra cruz De cada día Por eso Pedimos Nuestra madre Que riegue por nosotros Por nuestras necesidades Ante el niño Jesús Estamos Levantamos Todas las vocaciones Que tenemos De María Y pedimos Desde el cielo Bendiga a nuestro Pueblo argentino Bendiga a nuestra ciudad Esa es la mujer Que trajo paz Del cielo Recuerden A través de Jesús Trajo paz Del cielo Para darnos Nuestra paz Por eso pedimos Por nuestra ciudad Paz y protección Nuestro pueblo argentino Paz y esperanza Y sobre todo Que recuerden Rezar por nosotros Por nuestras necesidades Ante el niño Jesús Dios de salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Quinta estación El Sirineo Ayuda a Jesús A llevar la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Cuando llevaban a Jesús Al suplicio Agarraron a un tal Simón de Sirene Que venía del campo Y le cargaron la cruz Para que llevase Tras de Jesús Lo iba siguiendo Una gran muchedumbre Del pueblo Y de mujeres Las cuales se golpeaban El pecho Y lloraban por él Contemplamos a Jesús Que se curva Cada vez más Por el peso Del viejo Y pesado Madero Es suficiente Un pequeño escalón En la calle Para que pierda El equilibrio Y caiga una vez más Aplastado por el peso De nuestros pecados Los soldados Comprenden Que a este hombre Condenado No le falta Buena voluntad Pues ha soportado Más que todos Los condenados Que han conocido A lo largo De los años Por eso Empiezan a buscar Con la mirada A algún hombre fuerte Que ayude a Jesús A cargar con la cruz Fue entonces Que vieron A poca distancia A un hombre Llamado Simón de Sirene Que acompañado Por sus hijos Venía de su trabajo Y que llevaba Consigo Las herramientas Con las cuales Realizaba Sus tareas Entonces Los soldados Habiendo reconocido Por sus vestidos Que no era judío Sino un pagano Y un obrero De clase inferior Lo llamaron Y le mandaron Que ayudara Al condenado A llevar su cruz Primero rehusó Pero luego Tuvo que ceder A la fuerza Ya que los soldados No pedían Por favor Sino que exigían Bajo pena De castigarlo También a él Simón Llegó al principio A la cruz A disgusto Y contrariado Pero el amor De Jesús Transmitiéndose A su corazón Y no había pasado Mucho tiempo Cuando ya se sintió Penetrado De compasión Y de amor Hacia el Hijo De Dios Quisiera Señor Ser el sirineo De hoy Para socorrer A quien lo necesite Acepto ser Samaritano Y sirineo Para cargar La cruz De quien la sienta Pesada Señor Envíanos Los sirineos Y los samaritanos Que hoy Necesita la sociedad Jesús Pastor eterno De nuestras almas Dígnate mirar Con ojos De misericordia A esta porción De tu Grey Amada Señor Danos laicos Sacerdotes Y consagrados Comprometidos Según tu corazón Manifestar Que somos creyentes En privado Es mucho fácil No tenemos nada Para ser escondido Decimos Creemos en Dios Pero hacerlo En público Se requiere Valentía Fidelidad Amor Incondicional A Dios Pero hay que Porque el mundo Excluye muchas veces A los creyentes Nos burla O nos ignora Miremos el testimonio De ser Monseroneo Increíble ¿Eh? Colabra con Jesús Ayudándole a llevar Su cruz Una injusticia Que no pertenece Ni a Jesús Ni a Él Qué bárbaro ¿No? Entregó tu vida Solo para servir Amar a Jesús Estamos llamados Como creyentes Hoy Para dar testimonio También Ayudar A los demás Que tienen que llevar Sus cruces injustas Cruces que no merecen Por eso En este Padre Nuestro Ofrecemos Nuestra oración También Nuestros corazones Para unir Como sirenio Aquel que lleva La cruz Hasta que Encuentre paz Y amor En la gracia De Jesús Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos deje Cade la tentación Libranos del mal Amén Dios de Salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Trabajar Padecer Callar No lamentarse No tener resentimientos No justificarse Esta es la máxima De los santos Por eso Querido Jesús Tú que has ayudado A tantas personas A cargar con la pesada Cruz de sus vidas No encuentras a muchos Que quieren ayudarte De buena gana A cargar con tu cruz Por eso ahora Le pedimos A tu santo espíritu Que suscite en la iglesia Hombres y mujeres Generosos Y valientes Que estén dispuestos No solo a cargar Con la propia cruz De cada día Sino que se comprometan Con fidelidad Y perseverancia Para ayudar a otras personas A cargar con la propia cruz La cruz de la enfermedad La cruz de la soledad La del hambre Y la injusticia Y a servir Generando espacios Y lugares de encuentro contigo A fin de que muchas personas Puedan descubrir Que estando junto a ti La cruz se vuelve más liviana Amén No es sencillo Seguir recto Cuando hay tanto desaliento No se puede ser coherente Cuando vas con la corriente No se puede ser valiente Si no se es independiente Tomar sabias decisiones Cuando existen mil presiones No podía darme cuenta Que uno no es lo que aparenta Que hay que jugarse completo Por defender un secreto Secreto de amor y vida De la esperanza escondida Y no lavarse las manos Aunque sea común y humano Esta vez quiero jugarme Y plantarme frente al mundo Porque tu amor es tan grande Trascendente y tan profundo Si no salvas tu pellejo No habré de salvar el mío Te sostengo Te defiendo Y creo en dos amigos Y creo en dos amigos Seguiré siendo testigo De esta tu mayor hazaña La del amor infinito La del amor infinito No lavaré a mis manos Aunque sea común y humano Esta vez Esta vez quiero jugarme Te defiendo Y creo en dos amigos Amigo Sexta estación La Verónica Y belleza Y belleza El amor infinito Que los hijos de Dios Que los hijos de Dios y nosotros lo mirábamos como a un hombre que Dios castiga y humilla. Más Él, por causa de nuestros pecados, fue traspasado, por causa de nuestras iniquidades, fue crucificado. Sobre Él cayó el castigo que nos trajo la paz. Los que iban delante quisieron apartarla, pero ella se abrió paso decidida y valientemente en medio de la multitud y de los soldados, y llegando hasta Jesús, se arrodilló diciendo, Permíteme que te limpie la cara, mi Señor. Jesús asiente, regalándole una sonrisa y una de esas miradas que llega a lo más hondo del corazón y que puede transformar totalmente la vida de una persona. Entonces, ella abre un cofre pequeño que su hija llevaba en brazos y saca un lienzo cuadrado finísimo que le ofrece al Redentor. Jesús lo acepta, pero dado que no puede cogerlo por sí mismo con una mano, esta mujer compasiva le ayuda a ponérselo en el rostro. Donde hay un rostro que refleja el sufrimiento, ahí falta una Verónica. Quiero comprender, Señor, que Verónica también es una actitud de servicio a quien se ama y a quien se ama menos. Es una actitud de servicio terapéutico ante el sufrimiento humano. Imagina cuántas Verónicas necesita hoy la sociedad. Descubre el mensaje del rostro de tu familia y luego pregúntate si puedes darle el servicio de Verónica. Pregúntate cuántos necesitan una palabra de ternura, de aliento para continuar en la vida, de ser escuchados en sus interminables historias. Pregúntate si eres capaz de dar este servicio. El Señor está completamente abandonado. A su alrededor hay solo hostilidad, crueldad, indiferencia, marginación, rechazo, condena y soledad. ¿Cuántas personas está pasando en este mundo lo mismo que Jesús? Jesús estaba estenuado de sed, de dolor, cansancio del cuerpo, del alma, a punto de morir de sed, tristeza, dolor, porque sentía mucho el peso de la cruz. De esa forma Jesús nos hace reflexionar, para entender, compartir nuestra vida con las personas que tienen el mismo sentimiento que Él tenía en aquel momento de la vida. Muchos necesitan el amor. Jesús en esta estación nos muestra, Dios también necesita nuestro amor. Ese amor mostramos a Dios cuando nosotros servimos al que necesita el amor. Por eso hoy hay muchas personas que están enfermos, sufren soledad, angustia, rechazo, marginación, soledad. En nombre de Jesús, en nombre de Dios, piden nuestros corazones, como animó o tenía coraje Verónica para mostrar ante Jesús. Bueno, todos podemos ser instrumentos de Dios para llevar el amor y el afecto que necesitan todo lo que sufren, enfermedad, dolor, ansiedad, abandono, marginación. ¿Cuánto podemos hacer nosotros, no? En nombre de Jesús hacia los demás. Por eso pedimos, ¿no? Siempre recordar. Cada uno de nosotros tenemos talentos, diferentes talentos, paciencia, comprensión, amor, un montón de cosas. A través de este talento, como hizo Verónica, ¿no? Con coraje, paciencia, ayudar a Jesús para llevar tu cruz. Vamos a brindar todo lo que nosotros podemos, ¿no? Usando nuestros talentos para aliviar cruz de cada persona que sufre y también acompañar para llevar tu cruz sin perder la esperanza y el ánimo, sin desfallecer mitad de camino en nombre de Dios para encontrar las respuestas a la vida, ¿no? Podemos hacer muchas cosas como médicos, como enfermeras, enfermeros, personas que trabajan en hospitales, ¿no? Las personas que trabajan en tránsito, es un montón de cosas podemos ayudar en la calle, cuidando, brindando nuestra ayuda para que cada uno tenga una esperanza a través de nosotros para llevar su cruz de cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos deja en la tentación, líbranos del mal. Amén. Desde San de María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, no deja de asombrarme tu infinita bondad y gratitud, pues así como la Verónica, por un sencillo gesto servicial de amor, recibió una gran recompensa. Así también, quieres bendecirnos a nosotros y recompensar cada servicio y entrega que hagamos a favor de la extensión de tu reino. Libéranos, Jesús, de tener un corazón desagradecido o ingrato con aquellas personas que nos hacen el bien, pero que también recordemos las palabras de ese himno que dice, no basta con dar las gracias sin dar lo que las merece, a fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril. Ayúdanos, por tanto, a que junto con la capacidad de agradecer, también se desarrolla en nosotros la capacidad de demostrar en obras concretas nuestra gratitud. Seamos generosos, sirvamos con corazón grande al Señor, practiquemos las virtudes grandes, Dios es nuestra fuerza y nos dará la victoria. en tu rostro sudado y sangrante, se revela el sentido de la cruz, la verónica acudió a ayudarte, cuando enseñe a tu calvario, oh Jesús. danos fuerza para enfrentar los males, danos fuerza para encontrar la luz, ser la verónica de nuestros semejantes que sufren. que sufren día a día, como tú, oh Jesús. El sudario es un mudo testigo, no solo de tu rostro, también de tu corazón. esperanza en tu resurrección, tu mensaje final es de amigo, esperanza en tu resurrección. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz reiviste al mundo. Siguiendo el camino hacia el calvario, Jesús vuelve a caer bajo el enorme peso de la cruz, añadiendo que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera muchas cosas y fuera desechado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y que fuera muerto y al tercer día resucitara. Contempla a Jesús, que tomando de nuevo la cruz y cargando con ella, llega a la cima de la empinada calle que conduce a una de las puertas de la ciudad. A partir de aquí, el camino es mucho menos empinado, pero tiene esas piedras desunidas y desiguales, tan peligrosas para los pies cansados. El agotamiento de Jesús es tan grande que sólo puede avanzar arrastrando su caminar, sacando fuerza de flaqueza para cada uno de los pasos que tiene que dar. No obstante, ese peso tiene un sentido más profundo, pues lo que le hace caer no son sólo las torturas, el agotamiento y el peso de la cruz en su espalda, sino también el peso del pecado, los tuyos, los míos, los de la humanidad. Sobre Jesús pesa una carga que no se puede calcular en su totalidad, ni ser totalmente comprendida por nosotros. Es el peso de tanto daño que nos hacemos los seres humanos entre nosotros. Es ver con los ojos del corazón la codicia, los odios, la soberbia y tanta ceguera que lleva a que muchas personas desperdicien el don de la propia vida y que pongan en riesgo el infinito regalo de la vida eterna. Por eso, Señor, perdón por todas nuestras segundas caídas. Perdón por no aprovecharlas suficientemente para crecer como cristianos. Perdón, Señor, por las segundas caídas de tantas personas que no se levantan por falta de ilusiones en la vida. Levanta, Señor, a tus hermanos con el brazo de tu amor para que reconciliados contigo transmitan tu misericordia. Bueno, las caídas duelen o dejan dolor como también cicatrices en grado significativo. Jesús vivió la maldad de un pueblo entero quien te dio la espalda por hacer el bien. Por nosotros el rostro bueno de Dios en las buenas obras al necesitado. Les costó la vida por anunciar la verdad y denunciar la injusticia. Los profetas pasaron también de la misma forma. Nosotros nos quedamos excluidos de esta misma realidad. la caída nos enseñan a ser más fuertes más sabios más expertos más prudentes no porque sean buscadas sino por obligación de responder a la verdad y nos muestran por el mal viene el bien que beneficia a todo. Las caídas son signos difíciles del camino de la vida. Muestrarán el camino recorrido de dolor pero también el camino para vivir en la civilización y el amor. Esta estación nos enseña a Jesús cómo debemos ayudar a cada persona que cae por sus defectos o por defectos de la sociedad. Esa es la realidad que nosotros vivimos porque donde hay falta de fe falta de amor falta de código moral espirituales siempre caemos. Por eso hoy vamos a pedir por nuestro colegio en actividad por docentes todas las escuelas de todos los alumnos de todo el mundo estatales privados para que cada docente tenga esta conciencia de inculcar la moral espiritual sobre todo ¿no? Esa es una edad que los chicos se equivocan a pesar de su equivocación su caída sus debilidades ayudar a levantar la cabeza para vivir moral espiritual ¿eh? Somos los que tienen esta obligación de enseñar el camino de la vida a los jóvenes más como comprometidos o creyentes de Jesús Jesús les pide eso justamente aprendamos de nuestros errores para vivir mejor nuestra vida si nosotros como docentes cumplimos esta vocación en cada realidad de alumnos podemos construir un mundo mejor pienso que la educación es la mejor forma que podemos inculcar los valores espirituales morales sabemos todos los seres humanos para debilidad humana equivocan caen tomamos el compromiso de iluminar guiar educar formar nuestros jóvenes que es futuro de nuestro país también de nosotros en todo el mundo que espera ¿no? a través de educación moral espiritual que construimos un pueblo mejor un mundo mejor para todos por eso hoy vamos a rezar como aquellos que dirigen los corazones pensamientos de alumnos esos jóvenes que tengamos también ¿no? coraje fidelidad del amor a Dios para inculcar lo mejor para que ellos puedan corregir sus defectos y caminar a la vida Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación libéranos del mal amén Dios de Santa María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios que ha sufrido tanto por mí será demasiado que yo haga algo por tu amor querido Jesús cuántas veces me he quejado del peso de la cruz que cargo y cuando veo un crucifijo no me detengo a pensar el peso que tú has cargado y lo que te han costado mis pecados por eso amado Jesús hoy te pido la gracia de que me ayudes a despertar para no quejarme más ni vivir lamentándome de las dificultades de la vida si caigo en el pecado o en el desaliento recuérdame que en ti puedo encontrar las fuerzas necesarias para levantarme y comenzar de nuevo por la gracia que brota esta séptima estación cuando volviste a levantarte concede Señor a todos aquellos que se encuentran caídos por el peso de una cruz o apartados de ti por no ser consciente de lo perjudicial del pecado que se abran a tu misericordia y que reciban una nueva fusión de tu amor que libera sana y da nuevo sentido a la vida tuviste que morir en la cruz por mí fue tu voluntad fue mi redención es el peso que de la cruz cayó pero te levantaste tu amor por mí ganó porque tu rugir se oye desde el cielo demostrando quién eres recordándome quién soy quiero ser Simón y llevar tu cruz para declarar no moriré viviré para contar tus maravillas no moriré moriré para contar tus maravillas Jesús tú tú has puesto en mí un nuevo corazón me levantaste me cubrió tu salvación hoy puedo cantar tengo redención grande es tu fidelidad porque tu rugir se oye desde el cielo demostrando quién eres recordándome quién soy quiero ser Simón y llevar tu cruz para declarar no moriré viviré viviré para contar tus maravillas no moriré viviré viviré para contar tus maravillas no moriré no moriré no moriré no moriré no moriré no moriré siempre me sostendrás tu amor me envuelve me sostiene tu verdad confío solo en ti Anclado en tu amor decido vivir No moriré, viviré Para contar tus maravillas No moriré, viviré Para contar tus maravillas Jesús Octava estación Jesús consuela a las piadosas mujeres Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque con tu santa cruz redimiste al mundo Lo seguían muchos del pueblo Y un buen número de mujeres Que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo Hijas de Jerusalén, no lloren por mí Lloren más bien por ustedes y por sus hijos Porque se acerca el tiempo en que se dirá Felices las estériles, felices los senos que nos concibieron Y los pechos que amamantaron Entonces se dirá a las montañas Caigan sobre nosotros Y a los cerros Sepúltennos Porque si así tratan a la leña verde ¿Qué será de la leña seca? En un recodo del camino Encontraron una multitud de mujeres Que lloraban y gemían La mayoría de ellas Eran mujeres pobres de Belén De Hebrón Y de otros lugares cercanos Que habían venido a Jerusalén Para celebrar la Pascua Algunas de ellas Lo habían visto predicar Habían cambiado sus vidas Y recuperado la paz Y otras Lo habían visto sanar enfermos Por eso Al ver su cara tan desfigurada Y tan llena de heridas Comienzan a llorar Y a lamentarse a gritos El Salvador Se volvió hacia ellas Y les regaló palabras de consuelo En esta estación Jesús nos enseña A no concentrarnos En el propio dolor Pues las lágrimas Empañan nuestros ojos Y nos impiden ver El sufrimiento aún mayor De otras personas Parecería que eres un ingrato Señor Estas mujeres Que lloran por la injusticia Que se te cometía Reciben tu orientación De llorar por ellas Y sus hijos Tienes razón Es fácil conmoverme Ante tu corona de espinas Y tus caídas Y olvidarme De cuántas veces Hemos llorado Por nuestros propios dolores Y no hemos visto Los dolores de los demás En esta estación Aprendemos que la compasión No es solo un sentimiento Sino una acción ¿Cómo podemos consolar A quienes lloran? ¿Cómo podemos ser portadores De esperanza En medio de la desolación? Las lágrimas De las mujeres De Jerusalén Se mezclan Con nuestras lágrimas Y en ese encuentro Encontramos la promesa De un consuelo divino Que en esta estación Nos inspire a secar Las lágrimas De los demás Y a compartir La carga De la humanidad Doliente No lloren por mí Lloren por ustedes Mismas Y sus hijos Bueno En esta estación Jesús Consuela A las mujeres piedosas La sabiduría de Dios Nace Desde el comienzo De la creación Fíjense Lo que dice Jesús Jesús dice Mujeres De Jerusalén No lloren por mí Lloran por ustedes Es por sus hijos Por sus hogares Porque vendrán Tiempos difíciles De esa forma Jesús Nos indica Como papás Mamás Como nuestra familia Es la primera escuela A donde tiene que inculcar Moral Espiritual Social Intelectual A nuestros hijos A veces Nosotros tomamos seriamente Para cumplir esta vocación Pero muchos olvidan Que nosotros Como padres Son Responsables De inculcar La moral espiritual A nuestros hijos Porque Nosotros Lo enseñamos Moral espiritual En la escuela Los docentes Se enseña Para crecer Intelectualmente Y razonar Muchas cosas también Pero si papá y mamá No inculcan La moral espiritual Corrigiendo sus defectos Porque ustedes conocen más que cualquiera Porque Ustedes viven 24 horas con tus hijos Por eso dice Vienen tiempos difíciles Sean conscientes Para enseñar A inculcar Lo mejor Para sus hijos Esto lo tenemos que hacer Desde chiquititos Si nosotros Nos cumplimos Esta vocación Con amor Con caridad Con piedad Sobre todo Ayudando a ellos Pensar bien Madurar bien Ser responsable Por su propia vida También Por los demás Muchas cosas De este mundo Podemos resolver Si no cumplimos Fracasamos Si enseñamos Nosotros podemos Construir El futuro mejor A través de cada hijo Que nosotros tenemos Es una de las cosas Que tenemos que tener Presente en esta estación En segundo lugar En esta estación Vamos a pedir también Por todas las mamás embarazadas Que traigan hijos felices Necesitados Alegres al mundo Y más También vamos a rezar Por todas las mamás Papás Que piden por un hijo A través de natividad Al Señor Muchos que quedaron embarazadas Muchos que agradecen Y muchos que desean Para ser papás Que tengan la gracia De tener un hijo Y no solamente De tener un hijo Que sean responsables Felices Para inculcar lo mejor Por nuestros pequeños Entonces Dos cosas Primero Asumir nuestra responsabilidad Como papás Para inculcar lo mejor A nuestros hijos Otro lado Agradecemos Por la familia que tenemos Por los hijos que tenemos ¿No? Es una bendición de Dios Y otro lado Pedimos también Todas las mamás Papás Que quieren tener hijos La gracia de natividad Señor Nunca les abandone Les dé la gracia De tener Tus propios hijos Tiempo de Dios No tiempo nuestro Por eso con paciencia Con amor Rezamos y pedimos Esa bendición Para mortificar al mundo Con nuestras criaturas Sanos y buenos Para construir un mundo mejor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Dios de Santa María Señor de la gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos Por los siglos de los siglos Amén Una bendición Por todas las mamás Embrazadas Y también Todos los matrimonios Que desean ser papás La natividad Les acompaña Desde la gracia De traer hijos sanos A este mundo Padre Santo En esta estación Queremos pedirte Por todas las mujeres Te pedimos Por aquellas mujeres Que como esposas Madres Laicas comprometidas O religiosas Se consagran A tu santo nombre Para que santificadas Por ti Se entreguen A tu servicio Con plena fortaleza Perseverancia Y alegría También Señor Queremos interceder Por aquellas mujeres Que aún no han tenido La experiencia De tu amor sanador Bendice Jesús Aquellas mujeres Que han abierto Las puertas De su corazón Al odio Y la irracionalidad Para que vuelvan A retomar El camino Del amor Y solidaridad De igual forma Oremos por las mujeres Que necesitan De la gracia Del arrepentimiento Sanador Y de la misericordia Divina Y que por tanto Continúan cargando Con el dolor De la culpa Por el poder Salvífico De esta estación Del Viacrucis Sánalas Y libéralas Jesús Y de la misericordia Camino de la cruz, camino del dolor, camino al Calvario, sufrió el Señor Jesús. Espinas en su cien, rostro desfigurado, su cuerpo inmolado, sufrió el Señor Jesús. Por amor a ti, por amor a mí, su cuerpo fue colgado en una cruz. Su sangre derramada sí contemplació, en silencio Él su vida entregó. Por salvarme a mí, por salvarte a ti, su sangre derramada ya pagó. El precio del pecado y la condenación, y la vida eterna Él nos concedió. Solo creer en Él, no existe condición, no existe cosa alguna que el hombre pueda hacer. Para alcanzar, la vida eterna, la vida que hoy ofrece, es algo sin igual. Por amor a ti, por amor a mí, su cuerpo fue colgado en una cruz. Su sangre derramada sí contemplación, en silencio Él su vida entregó. Por salvarme a mí, por salvarte a ti, su sangre derramada ya pagó. El precio del pecado y la condenación, y la vida eterna Él nos concedió. Hoy nos acompaña el reverendo Ibrahim Saleme de la Iglesia Católica Apostólica San Jorge del Rito Bizantino, el Padre Alejandro Saba de la Iglesia Católica Ortodoxa, y también el Padre Emanuel Caballero. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. En esta tercera caída, Jesús nos hace recordar la fragilidad humana, nuestra vulnerabilidad, nuestros dolores y lágrimas, cómo nos cuesta para llevar en la realidad de nuestra vida. A veces pesa. El mismo Jesús sintió el peso de la vida, dolores y lágrimas. Hasta dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Fíjate, ¿no? Nosotros también sentimos a veces que Dios nos abandona o Dios no está. ¿Qué pasa con nuestras oraciones? ¿Cómo llevamos nuestra cruz de cada día? Por eso decía un momento, ¿no? Si es posible, sacame este cáliz, ya no soporto más. Mirele a Jesús, ¿eh? Que en la condición humana. Jesús llevó la cruz como un ser humano, dejó de ser Dios. Para que tome nuestra condición humana, enseñarnos cómo debemos llevar nuestra cruz de cada día. Ahí dice, la fuerza nos abandona. La única fuerza que nosotros podemos tener para llevar nuestra cruz de cada día, la fuerza que viene del cielo, de Dios, ¿no? Para soportar llevar nuestra cruz de cada día, ¿no? Y ahí Jesús dice hermosas cosas a la iglesia. Yo estaré siempre con ustedes en la Eucaristía, en diferentes formas, a través del ministerio de la iglesia, para que ustedes tengan la fuerza de Dios, la gracia de Dios, para llevar la cruz de cada uno de ustedes. Monseñor Ibai, ¿qué es lo que parece en esta estación? Me parece que, en primer lugar, todos sabemos que pasamos momentos duros, difíciles. Jesús, en primer lugar, como persona, la segunda persona encarnada de Virgen María, siempre virgen, nos dio el ejemplo y, como usted había dicho, gritó, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Si puede sacar esa cáliz, pero que se haga tu voluntad. Creo que nosotros también, en momentos duros, difíciles, estamos pasando momentos bastante crudos y tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y decir, algo será para el bien de todos nosotros si realmente soportamos con mucha fe. Hoy día, muchos vienen con ideologías, con pensamientos atractivos, muy agradables, pero Jesús viene y ofrece su persona. Él cumple en sí todas las cosas y los anhelos y pide a sus discípulos, que somos, también de hacer lo mismo, de seguirlo paso a paso y testimoniar al mundo de que realmente somos discípulos de Jesús cuando decimos un testimonio, hacemos un testimonio verdadero frente a un mundo que mucho no cree en las cosas fuera de lo material. Entonces, nuestro testimonio vale y muchísimo. Por eso, lo que dice el Padre Ignacio es correctísimo de que realmente sufrió y sufrió por amor. y todo lo que hace por amor, normalmente se soporta de modo, digamos, ameno y la gente siente ese amor hasta lo más profundo de su alma, de su corazón. Padre Saba, recuérdense cuando Jesús habló a nosotros como sacerdotes, ministros de la iglesia, apaciento a mis ovejas, apaciento a mis corderos. Y otro lado dijo, en una hermosa palabra que decía, no, nos dejaré huérfanos, estaré siempre con ustedes. ¿Nosotros podemos estar con la gente, con nuestro ministerio sacerdotal para no abandonar al pueblo de Dios? En verdad es nuestro desafío como sacerdotes y tomar este ejemplo de lo que sucede después de esta tercera caída de Cristo, camino a la cruz. Recibe ayuda. Él, el Dios, hecho hombre, recibe la ayuda de otras personas para cargar su propia cruz. Y así nosotros, sacerdotes, estamos para eso. Para que cuando esta humanidad que vivimos hoy, en este tercer milenio, en esta postmodernidad, en este tener todo al instante, caemos. Cae el hombre, cae el sacerdote muchas veces y nosotros desde nuestro ofertorio buscamos ayudar a levantarse. Este es nuestro sacerdocio. Esto es lo que Cristo nos legó a cada uno de nosotros, sus discípulos, a ejercer y a verdaderamente ayudar al hermano que necesita de cada uno de nosotros. Y hoy, en este tiempo que vivimos, en esta ciudad en la cual transitamos todos los días, hay muchos hombres que necesitan que estemos a su lado. Hay muchos hombres que necesitan que este sacrificio de Cristo sea un ejemplo para tener un cambio en su vida, para tener un cambio en su realidad. Por eso, este sacerdocio que nos legó nuestro Señor Jesucristo, compartiendo la Santa Cena con sus discípulos, es lo que nos hace también compartir a nosotros aquí, siendo uno, como Cristo pidió, en la diversidad, pero puestos para el bien común, somos verdaderamente uno. Ese es el mensaje y eso es lo que nosotros tenemos que llevar adelante como sacerdotes. Bueno, Padre Manuel, fíjese que Jesús dice, ¿no? Padre, si es posible, quita bien este cáliz. Como decía, ya no soporto más, me duele. No sé cómo puede llevar. Después dice, no haga mi voluntad, sino la tuya. Hermosa esta palabra, ¿no? De esa forma nos invita para que ayudemos a los demás. ¿Y qué le parece? Yo creo que la misión del sacerdote, bueno, mirándote a vos y tu misión, para todos nosotros es eso, ¿no? Es ayudarle al hombre, a la mujer, a todo el que viene a esta parroquia, a un consuelo de parte de Dios, ¿no? Porque, bueno, lo que le pasó a Jesús nos pasa a todos. Nadie quiere sufrir, todos le escapamos al dolor de alguna manera. Pero es esa escalera, como dice San Juan de la Cruz, la cruz es la escalera que Jesús eligió para ir al cielo, ¿no? Por lo tanto, tratar nosotros como sacerdotes, como otro Cristo, con nuestros defectos, nuestros pecados, tratar de ayudar a las personas a cargar esa cruz. Porque, bueno, muchos vienen, bueno, con las palabras de Jesús. Si puedes, Señor, saca esta cruz, este dolor, ¿no? Pero, bueno, ahí entra nuestra misión y, bueno, frente a vos es el testimonio vivo que nos ayuda a todos los que hemos caído alguna vez mal acá, a afrontar eso, lo que dijo Jesús, bueno, que se haga tu voluntad, ¿no? En el dolor, abrazarme a Jesús abandonado, crucificado, y ofrecérselo a Dios también. Bueno, de esa forma, yo estoy reconvencido, como dice Jesús, ¿no? Nos recuerda que nuestras solas fuerzas no son quien nos sostiene, mantiene, nos ayuda para levantar de nuevo, tener ánimo, sino el amor, misericordia de Dios, que Dios muestra, ¿no? A través de nuestros sacerdocios, de nuestras iglesias, a todos aquellos que necesitan de salir de nuevo, ¿no? Es decir, la fe, el amor a Dios, confianza en la misericordia de Dios, lo que nos ayuda para llevar nuestra cruz de cada día. ¿Algo más, Monseñor? Creo que lo que usted dijo refleja el sacrificio enorme, y no siempre percatado por la gente, de un consagrado, una consagrada. Deja su familia el futuro que había soñado desde niño, y a veces, como el caso suyo y mío, también dejamos nuestro país, nuestra patria tan lejana, para atender a nuestros hermanos en la fe, y hacernos uno solo con ellos. Es decir, nuestro futuro, nuestro porvenir, lo mezclamos con el suyo, y nosotros, si tenemos algo de fuerza, algo de fe, lo vamos a utilizar todo para que salgan, como se dice vulgarmente, a flote. Y que somos realmente discípulos de Jesús, que queremos testimoniarle y darle su presencia como algo real y efectivo. Yo me acuerdo que Jesús, en el Evangelio de San Mateo, habría dicho, venid los benditos de mi Padre. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, etc. Dijeron, ¿cuándo? No lo vimos. Justamente Jesús está a través del hermano que necesita de uno y otro. Entonces, más en esos tiempos, duros, difíciles, delicados, tenemos que tener esto bien en cuenta, y decir, queremos vivir la hermandad, la unicidad en Cristo, y vamos a ayudarnos mutuamente. Y también, como decía el Padre Estado, nosotros estamos dispuestos, aunque pertenezcamos a diferentes iglesias, bajo el mismo Jesús, para ser un solo rebaño, bajo un solo pastor. Nosotros somos simplemente servidores de este pastor tan hermoso, Jesucristo, que bajó de la cruz, para enseñarnos, para llevar la cruz de cada día. Que este tiempo que estamos conmemorando, que, como decimos siempre, que no sea en vano el sacrificio de Cristo, que busquemos en nuestro interior, como decía Monseñor Ibrahim, ver a Cristo en el hermano. No como hermano nada más, sino como el mismo Cristo, porque cada vez que ayudamos, cada vez que abrimos nuestra mano, y abrimos nuestro corazón, lo estamos haciendo hacia el mismo Cristo. Bueno, vamos a pedir Jesús y María que nos ayude, para llevar nuestra cruz de cada día. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al suelo cae rendido por tercera vez, el hombre fuerte que una vez calmó las aguas de los mares. No hay clemencia ni perdón para el santo varón, indiferencia, ingratitud, solo lo quieren en la cruz. Te adoramos, Jesús. Jesús, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuando los soldados acabaron de crucifijar a Jesús, recogieron sus vestidos, de los que hicieron cuatro partes, uno para cada soldado. Habían también recogido su túnica, la que no tenía ninguna costura, pues era de un solo tejido, desde arriba hasta abajo. Por eso se dijeron los soldados, no la rasguemos, vamos echando la suerte a ver quién le toca. Para que se cumpliera aquel pasaje de la Escritura, se repartieron mis vestidos entre ellos y sobre mi ropa echaron suerte. Finalmente, llegamos al monte de la crucifixión. Y ahora, con la ayuda de la imaginación, mírate a ti mismo acompañando a Jesús, como si fueras el Sirineo, el apóstol Juan, María Magdalena u otra de las mujeres que acompañaron a Jesús hasta el final. Escucha cómo uno de los soldados da a los condenados la orden de desnudarse. Los verdugos ofrecen a los condenados tres trapos viejos y sucios para que se los aten en torno a la cintura y que de ese modo cubran, en parte, su desnudez. Cuando Jesús se va a poner en torno de su cintura el trapo sucio y viejo que le ofrecen los soldados, su madre se adelanta unos pasos junto a Juan. Ella se ha quitado el largo y bello pañuelo blanco que le cubría la cabeza, situado por debajo del manto oscuro, un velo en que ella ha derramado ya mucho llanto. Se lo quita sin dejar caer el manto. Se lo pasa a Juan para que se lo dé a Longinos para su hijo. El centurión, asombrado del amor y de la fortaleza de esta madre que en medio de tanto dolor continúa irradiando paz, sin oponer dificultades, toma el velo materno de fino lino y se lo alcanza a Jesús. ¿Qué significa hoy tu desnudez? Perdona, Señor, no sólo la desnudez de mi hermano, perdona más bien mi desnudez de principios cristianos, de caridad, de interés por los demás. Lo sé, Señor, que mis comentarios con frecuencia no son para rezar el rosario, sino para desnudar a cuantos no piensan como yo o no se arrodillan ante mis palabras y deseos. ¿Cómo podemos parecernos al Jesús despojado? ¿Cómo podemos aceptar la vulnerabilidad y la humillación? En su desnudez encontramos la promesa de un nuevo vestido, tejido con hilos de misericordia y redención. Que esta estación nos inspire a mirar más allá de las apariencias, a reconocer la dignidad en la fragilidad y abrazar la cruz con valentía. Señor, por favor, transfórmame. Se lo han quitado todo, libertad, amigos, actividades, su gran misión para enseñarnos el camino hacia Dios. todos se han, se ven su humillación, su impotencia, su vulnerabilidad ante todo lo que rodean en la condición humana. ¿Qué es lo que significa esto? Hoy también hay muchas personas en nuestra sociedad, en nuestro mundo, están desamparados, desprotegidos, abandonados y que se sienten justamente, ¿no? Como personas que no tienen capacidad de mantener, sostener su propia vida. En esta estación, Jesús nos hace recordar esa realidad del mundo, ¿no? Muchas personas que necesitan ayuda de Dios para levantar desánimo, encontrar la esperanza de la vida, la dignidad humana y también la alegría y la paz para vivir la vida. Hoy, Jesús nos ayuda para superar todo eso. ¿Cómo? A través de la iglesia. Por eso, la iglesia necesita creyentes comprometidos en diferentes actividades. en Cáritas, personas que llevan la esperanza a la que no tienen comer, vivir, no tienen medicamentos, ¿no? Ayudar en nombre de Dios para encontrar respuestas a la vida. También, ¿eh? médicos, personas que cuidan ancianos, los que trabajan en geriátricos y son personas que necesitan como Jesús, ¿no? El amor, el afecto de la comunidad para levantar la cabeza. Ellos también se sienten desamparados, abandonados, sin recursos, sin amor. Por eso, en esta estación vamos a comprometer en nombre de Dios, en nombre de Jesús, abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras manos para dar todo lo que necesitan los enfermos, ancianos, abandonados que necesitan como aquel momento de Jesús paz y consuelo para llevar su cruz de cada día. Por eso, vamos a rezar con mucha fe y venimos también a la iglesia siempre tengan personas que pueden traernos esperanza a los desamparados, abandonados que necesitan nuestra ayuda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén. Vamos a pedir también en este Padre en Ave María, la Virgen de Natividad acompaña a todos nuestros viejos y viejas, desamparados, enfermos, que necesitan nuestra ayuda. Dios de Salve María, llena de la gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Señor, el camino más corto para llegar a la santidad es el perderse enteramente en el abismo del sufrimiento salvador. Por eso, querido Jesús, son mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Es mi falta de amor, de compromiso, de perseverancia en el bien que te ha dejado en ese estado. Concédeme la gracia de una permanente y profunda conversión, a fin de no seguir en el presente, hiriendo tu cuerpo místico que es la iglesia. Que en esta estación del Viacrucis, al meditar lo que tú has sufrido por mí, yo de un sí total y sostenido en el tiempo como el de María. Que a pesar de mi nada, pueda ayudar a sanar de sus heridas y a restaurar tu cuerpo místico, la posición de iglesia en la que tú me has colocado. Si hay algún golpe de suerte a contraplelo, a contra sol, a contra luz, a contra vida, te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelta con el ala herida. y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima. Y pese a todo vuelve la mañana y está el amor que es un milagro arriba. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. si algún golpe de suerte a contra pelo, a contra sol, a contra luz, a contra vida, abrí los ojos y trágate el cielo, sentite fuerte y empuja hacia arriba. Si algún golpe de suerte a contra pelo, a contra sol, a contra luz, a contra vida, te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelta con el ala herida. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. si algún golpe de suerte a contra pelo, a contra sol, a contra luz, a contra vida, abrí los ojos y trágate el cielo, sentite fuerte y empuja hacia arriba. ¿Por qué caerse y entregar y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza y la esperanza quien nos ilumina. que nos ilumina. Si algún golpe si algún golpe de suerte era contra pelo, a contra sol, a contra luz, a contra vida, abrí los ojos y trágate el cielo, sentite fuerte y empuja hacia arriba. si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. Undécima estación Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían hey, tú, que destruyes el templo y en tres días los vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Y decía Jesús, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Todos sus conocidos estaban a lo lejos y así mismo las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban mirando todas aquellas cosas. Regresemos ahora a la escena del Calvario. Puedes fijar tu mirada en los pies clavados de Jesús, esos pies que bendijeron la tierra con sus pasos de misericordia y que ahora se encuentran firmemente cosidos al madero. si lo deseas puedes tomar un tiempo para imaginar que te acercas a Él y que apoyas tu cabeza sobre sus pies como lo hizo en su momento la mujer pecadora. Permite que Él libere tu imaginación de todos los pensamientos opresivos que crucifican tu mente. Quisiera clavarte y crucificarte no en una cruz sino en mi conciencia para agradecerte constantemente tu amor y tu entrega. Quédate crucificado en mi interior en mis pensamientos en mis ideas en todo mi ser. Soy yo quien te necesita mi pecado también. Quiero escuchar todos los días de mi vida tu voz en lo profundo de mi ser. Padre perdónalo porque no sabe lo que hace. Te crucifico te clavo te olvido y tú cancelas mi deuda y además me perdonas. Quiero comprenderte como San Pablo te comprendió convertirme como Él se convirtió y anunciarte como Él te anunció. Al estar a los pies de la cruz se siente la presencia de María junto a ti. Ella es tu madre y es que te comprende mejor que nadie. Ella te conoce y te consuela. La Virgen María quiere ayudarte a unir tus pequeños o grandes dolores al dolor de su corazón poniendo ese dolor a los pies de la cruz. También quiere interceder por todos aquellos que viven como si Dios no existiera y por todos los que necesitan ser liberados de las fuerzas del maligno y de los invisibles lazos que los tienen atados. Solo en el poder de Jesús crucificado y resucitado la humanidad encontrará senderos de esperanza para que de este modo se cumpla lo que Jesús había anunciado. Cuando yo sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí soy yo quien te necesita y mi pecado también. Jesús esclavo de la cruz es decir está atado manos y pies parece que no puede salir de ahí no puede hacer nada condenado todo el mundo no permite que Jesús llegue hacia nosotros hacia los seres humanos pero Jesús dice perdonarlos porque no saben lo que hacen como diciendo no importa errores humanos padre ayúdeme para llegar a todos ¿cómo llega a todos? aunque tus manos tu pie se está atado en la cruz él pide a nosotros vayan y anuncien al mundo el misterio de la cruz misterio de la resurrección cuenta con cada uno de nosotros no se olvide por diferentes formas a pesar de nosotros no tenemos una educación filosófica o teológica o una educación alta no se olvide Dios usa cada uno de nosotros como servidores de Dios para que nuestro corazón sea corazón de Dios hacia los demás nuestros manos sean manos que llevan aunque él tiene sus manos atadas nuestros manos pueden extender la gracia y la bendición de Dios hoy más que nunca como laicos comprometidos en la iglesia nosotros hacemos cuando celebramos la misa cuando repartimos agua bendita cuando ayudamos a los enfermos cuando traemos enfermos a la iglesia hacemos bendecir que bárbaro aunque tu mano se está atado tu corazón está limitado en la cruz Jesús transforma nuestro corazón en nuestro ser para ser instrumento de Dios por eso siempre como creyente recordemos nuestro corazón es el corazón de Dios que expresa al mundo el amor perdón la misericordia tiene cada uno de nosotros nuestra sonrisa nuestro abrazo todo llega alguna vez alguien que necesita para encontrar a Jesús por eso comprometemos en esta estación como laicos comprometidos laicos consagrados laicos que tienen un corazón de amor para dar amor de Dios a los demás en nuestra profesión y en nuestros sacramentos en nuestra iglesia nuestra oración cuando rezamos en rosario por los enfermos diferentes formas ayudar a los demás para sentir el amor de Dios a través de nuestros corazones con ese compromiso rezamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros a tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal amén Dios de San de María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén querido Jesús gracias por tanto amor por tanta fidelidad y tanta entrega quiero recibir para mi vida un caudal de amor semejante al tuyo así como también ser fiel a ti siendo fiel a mi familia y en la iglesia construyendo la unidad y sirviendo con creatividad y alegría quiero recibir todas las gracias que tú envías desde la cruz te pido que esas gracias se derramen sobre toda la iglesia y sobre cada hombre y mujer de esta tierra liberándonos de toda fuerza de mal por el poder de tu cruz libéranos y sananos Señor y cualquier cosa que nos suceda no nos debemos preocupar al contrario con calma y dulzura digamos hágase la voluntad de Dios bueno también quiero gracias al Señor para darnos a nuestra parroquia tanto tanto colaboradores en diferentes formas que ayudan a los enfermos ayudan a la iglesia ayudan a todos los que necesitan para encontrar el corazón de Dios a través de la actividad del Señor Siendo Dios fuiste tan humilde hombre tú te hiciste traicionado y rechazado Siendo Dios tomaste mi lugar cargaste en tus hombros mis heridas y pecados fue por mí te entregaste para darte vida nueva y rescatarme al contemplarte en la cruz al contemplar tanto amor no puedo más que adorarte mi vida entregarte al contemplarte en la cruz al contemplar tanto amor no puedo más que adorarte mi vida entregarte Jesús 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 Dua décima estación Jesús muere en la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque con tu santa cruz redimiste al mundo Sería ya mediodía Entonces quedó toda la tierra envuelta en tinieblas Que duraron hasta las tres de la tarde Por haberse oscurecido el sol Entonces también el velo del templo se rasgó a la mitad Y gritando Jesús con voz fuerte exclamó Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Y luego que dijo esto, expiró Cuando el centurión vio lo que había sucedido Glorificó a Dios diciendo De veras que este hombre era un justo Y todas aquellas muchedumbres Que habían concurrido a ver aquel espectáculo Miraron las cosas que sucedían Y volvían a la ciudad Dándose golpes en el pecho Jesús sigue predicando Hasta con el último aliento Enseñándonos a no darnos por vencidos A pesar de las circunstancias adversas Y las cruces de la vida Él nos habla Para que aprendamos Cómo debemos vivir Y lo que debemos convertir O cambiar en nosotros Es así Como surge de sus labios Esas siete frases Conocidas también Como las siete palabras de la cruz Que son una gran herencia de vida Que Él nos ha dejado Y una obra maestra de esperanza Jesús está colgado en la cruz Horas de angustia Horas terribles Horas de sufrimiento físico e inhumanos Tengo sed Dice Jesús Y le acercan a la boca Una esponja empapada en vinagre También De improviso Surge de sus labios Un grito Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Pero ¿Qué significa ese grito de Jesús? Nuestro Señor En ningún momento duda Del amor del Padre Y de su presencia Pero Él quiere hacerse solidario Con nosotros Pues conoce esas zonas De incredulidad Y desconfianza Que aún pueden estar escondidas En algún rincón De nuestro corazón Por eso Nos anima A sacar de nosotros Cualquier enojo O desconfianza Encubierta Que nos esté impidiendo Una mayor entrega A la misericordia divina Son momentos En los que Dios Parece guardar silencio Él calla Pues su respuesta Está allí Cuando unimos Nuestra cruz A la cruz Del Señor En el momento De la superación De la prueba Y de la definitiva Resurrección También nosotros En algún momento Seremos llamados Por Dios Para que dejemos Esta vida Por eso Es importante Abandonarse Confiadamente En los brazos Del Padre Pero Señor Me da miedo Tomar tu cruz Tu misión Y terminar mis días Crucificado Me da miedo La condena Los gritos Los insultos Las burlas La coronación De espinas Me da miedo Dar la vida Por los demás Señor Quiero descubrir El secreto De tu entrega La respuesta La respuesta Está en el amor Nadie da la vida Sino quien lleva En su interior El amor Pregúntame Señor Si llevo a tu amor En mi interior Y tendrás la respuesta Del por qué Tengo tanto miedo Bueno Jesús Muere en la cruz Con esa palabra Decir Tengo sed Ahí dice Necesita Los amores De ustedes Corazón de ustedes Jesús Nos ofrece Como un holocausto Para siempre Más allá Que tu muerte Darnos el perdón Misericordia Del amor Que necesitamos Solo así Aquí se realiza Lo que ni La sabiduría humana Ni el poder humano Ni los Bienes terrenos Puede alcanzar A nosotros Nada más Nada menos Nos ofrece El amor La misericordia De Dios Eternamente Sin holocaustos Tiempo de Jesús Pensaba ¿No? Ofrecer holocaustos Humanos O animales Alcanzaba El perdón En la misericordia Jesús dice No hay más holocaustos No hay más sacrificio humano Mi corazón Siempre está ofrecido Para que ustedes Alcance La gracia Y el perdón De Dios Por eso Por su pasión Por su amor Misericordia La impotencia humana Desaparece Para descubrir Nuestra paz Nuestro amor En la misericordia De Dios Por eso Hoy Damos gracias Y decimos Por su gran bondad Nos ha redimido Nos ha alcanzado El cielo Y la tierra Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hace tu voluntad Hace la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Y por los siglos Amén Dios mío Es necesario Contemplar a Jesús Abismado en un océano De dolores Para salvarnos Del abismo eterno Amado Jesús Por medio de tu pasión Muerte y resurrección Nos has liberado De la muerte Heredada del antiguo pecado Y transmitida A todo género humano Te recibimos Como el enviado Del Padre El Dios Con nosotros Y mira ahora Te regresamos En medio de ladrones Entre burlas Y una cruz Señor No te sientas Fracasado Tu entrega No es inútil Creo en ti Por eso hoy Te pedimos Renuévanos A imagen tuya Y así como hemos llevado En nosotros Por nacimiento La imagen Del hombre terrenal Haz que por la gracia De tu espíritu Llevemos la imagen Del hombre celestial Te lo pedimos A ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén En la cruz Histe tu vida Entregaste Todo allí Vida eterna Regalaste Al morir Por tu sangre Tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar Confiadamente Ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias Mi Señor Jesús Me has tomado En tus brazos Y me has dado Salvación De tu amor Has derramado En mi corazón No sabré Agradecerte Lo que has hecho Por mí Solo puedo Darte ahora Mi canción Para darte las gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Mi Señor Jesús Décimo Tercera estación Jesús En los brazos De María Santísima Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Un hombre Llamado José El cual era del consejo Hombre bueno y justo De Arimatea Ciudad judía Quien esperaba también El reino de Dios Que no había estado De acuerdo con La resolución de ellos Ni en sus actos Fue a ver a Pilato Y le pidió El cuerpo de Jesús Después lo bajó Lo amortajó En una sábana Y lo pulso En un sepulcro Abierto en la roca En el cual No se habían puesto A nadie todavía Aún sabiendo Por fe y esperanza Que Jesús Va a resucitar El dolor de María Ha sido mucho más profundo De lo que podemos Llegar a comprender Pues ella No solo ve morir A un hijo Sino también Al hijo de Dios Y a su Mesías María Mejor que nadie Sabe que Jesús Es inocente Y que ha cargado Con el peso De nuestras miserias María entregó A la humanidad Un hijo sano Y fuerte Nosotros En cambio Le devolvemos A ella Un hijo roto Destrozado Por la malicia Humana Lo que queda Del cuerpo Maltrecho De Jesús María lo recibe Entre sus brazos Y una y otra vez Ella ve A sus llagas Como queriendo Cerrarlas En esta estación Pongamos entre Los brazos De María El dolor De las madres Y los padres Que han perdido Un hijo Así terminas Tu tarea En la tierra Tú mismo Habías anunciado El programa Que te encomendó Tu padre celestial El espíritu Del señor Está sobre mí Porque me ha ungido Para dar buenas noticias A los pobres Me ha enviado A anunciar A los cautivos Su libertad Y su curación A los ciegos Aliviar a los oprimidos Y a anunciar El daño Favorable al señor Fuiste descendido De la cruz Y te entregaron A tu madre En Belén Al nacer Sonreíste En sus brazos Y ahora te bajan De la cruz Y también sonríes De gozo Porque así se muere Cuando la entrega Es total Antes de morir Nos dejaste En los brazos De tu madre Para aprender A sonreír Y a gozar También en la entrega José De Arimetea Era un laico Como mayor de nosotros Un hombre Que no tenía miedo Tenía coraje Porque Verdad En la crucifixión Para defender La fe Defender El nombre De Jesús Fue algo Durísimo Porque alguien Hablaba de Jesús Y ya también Tenía que morir ¿Te recuerda En Getsemaní Cuando preguntó A Pedro Vos sos un discípulo De él Pedro negó Porque tenía miedo Porque tenía miedo Para entregar su vida A Jesús No estaba Con claridad De la fe Cuando Reconoció Su defecto Pedro Pidió perdón Pero nadie Estaba para defender A Jesús En aquel momento José de Arimetea Acercó El consejo De De Consejo De aquel tiempo Que condenó A Jesús A la muerte Somos sacerdotes Y pidió Por favor Que deje De bajar El cuerpo De Jesús De la cruz Defendió De alguna manera Quería dejar Colgado horas Y horas Él pidió El respeto Dignidad De un muerto Más Como hijo De Dios Para bajar De la cruz Y hacer Descansar Como cualquier Persona Que entregue Su vida Hoy necesitamos Este tipo De gente En nuestra sociedad No es fácil Los políticos Economistas Psicólogos Personas Que trabajan Por bienestar De nuestro pueblo Personas Que están En consejos En diferentes Funciones En el mundo Cada laico Tiene una posibilidad De defender La fe Defender a Jesús En este mundo Porque Somos Instrumentos De Dios Necesitamos Nuestro coraje Nuestra valentía Para hablar Sobre la fe Defender la fe Más que otra cosa Hoy día Nos cuesta mucho Y a veces Cuando nosotros Hablamos De la fe Nivel político Nivel social Económico Nivel justicia Paz A veces Nos tratas Como locos Por eso Por eso Pedimos A Dios Todos nosotros Creyentes En todos Niveles En todos Afectos Sociales Económicos Que Dios Nos dé fuerza Coraje Para defender La fe Poner nuestra cara Como José de Armatía Que puso Su cara Contra el consejo Político De aquel tiempo Para defender La fe Reclamar Derecho De los creyentes Por eso Pedimos a Dios Que nos dé fe Fuerza Valentía Coraje Para que podamos Defender nuestra fe Es decir Defender a Jesús Defender su doctrina Defender sus pensamientos Para que el mundo Sea un hogar De paz Para todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Libranos del mal Amén Desde Santa María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Querido Jesús El dolor y la pérdida Se entrelazan con la fe Y la esperanza Es un momento De encuentro íntimo Entre madre e hijo Un acto de amor Y sacrificio Que trasciende el tiempo Y el espacio Es un recordatorio Es un recordatorio De la promesa De redención Y salvación Que se encuentra En el corazón mismo Del mensaje cristiano Un faro de luz En medio de la oscuridad Del sufrimiento humano Jesús Hoy te pedimos Por el poder De tu sangre Derramada en la cruz Que libres la tierra De esta injusticia Tan cruel Hoy unimos A tu sangre Derramada en la cruz La sangre De tantos mártires Cristianos O a quienes Les han arrebatado La vida A causa De anunciar El evangelio Por amor a ti Y a tus hermanos Hombres y mujeres Necesitados De tu palabra Y de tu salvación Jesús Y María Tenga misericordia De nosotros Y del mundo entero Ay de mí Qué triste es ver La pérdida De tantas almas Que no sienten El fruto De la pasión De Jesús Cuando yo Recorro Mis pisadas Puedo ver Que fue Dios Quien lo quiso Que me enternecieran Tus dolores Oh señora Nuevo Paraíso Delicada Niña Se ha Arrasgado El cielo Tus manos Recogen Con tu suave Velo Los restos Mortales Al pie De la cruz Te despedazamos A tu buen Jesús ¿Dónde está Tu niño? ¿Dónde San José? Que hay de los Pastores Pueblo De Belén Madre De dolores Tu hijo Salvador Dime Que consuelo Doy a mi Señor Si mi Cobardía Volvieras Valor Y tantos Pecados En una Oración Si pudieran Algo Llevar Esa Cruz Ser en el Calvario El Juan De Jesús En tus Soledades Ya no Llores Tanto Dame Tú La Fuerza El Espíritu Santo Piedra Segura Madre De Jesús Fuerza Fuerza Valentía Si llega Mi Cruz Cuando yo Recorro Mis Pisadas Puedo Ver Que fue Dios Quien Lo Quiso Que me Enternecieran Tus Dolores Oh Señora Nuevo Paraíso Décimo Cuarta Estación Jesús Es puesto En el Sepulcro Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Reviniste al Mundo José De Arimatea Que era discípulo De Jesús Pero secretamente Por temor A los Judíos Pidió Autorización A Pilato Para retirar El Cuerpo De Jesús Pilato Se la concedió Y él Fue a retirarlo Fue también Nicodemo El mismo Que anteriormente Había ido A verlo De noche Y trajo Una mezcla De mirra Y aloe Que pesaba Unos 30 Kilos Tomaron Entonces El cuerpo De Jesús Y lo Envolvieron Con vendas Agregándole La mezcla De perfumes Según La costumbre De sepultar Que tienen Los judíos En el lugar Donde lo Crucificaron Había Una huerta Y en ella Una tumba Nueva En la que Todavía Nadie había sido Sepultado Como era Para los judíos El día De la preparación Y el sepulcro Estaba cerca Pusieron allí A Jesús Y guardaron Reposo El sábado Conforme Al mandamiento Hasta ese Y el sepulcro Y contemplar El cuerpo Quebrantado De su hijo Amado Pero ahora Una roca Cilíndrica Cubre la entrada Del sepulcro Por tanto Solo puede Contemplarlo Con los ojos De la fe Y con la firme Esperanza De que Ha de regresar Resucitado Para el resto De las demás Personas Parece que Con la piedra Que cierra La entrada Del sepulcro Todo ha acabado Los fariseos Creen haber Triunfado Mientras que Los discípulos Y las mujeres Fieles a Jesús Cargan con la frustración Con una sensación De fracaso Y con un dolor Indescriptible Sin embargo La muerte No puede acabar Con el autor De la vida Ni la muerte Física Puede acabar Con la vida Eterna Que Dios Ha preparado Para el cristiano Ese cristiano Que camina Tras los pasos Del Señor Haciendo Todo lo posible Para vivir En sus mandamientos Y en su voluntad Y que confía En su eterna Misericordia A partir De ese momento Y hasta el día De hoy Una cueva Como tantas Otras que servía De sepultura Se transforma En el Santo Sepulcro Uno de los lugares Más sagrados Para los cristianos Una tumba prestada Dicen que así Era tu destino Trabajaste Por el bien Del pueblo Proclamaste La justicia El amor Y la verdad Y al final Recibiste Una muerte De cruce Entre malhechores Con espinas Burlas Y un sepulcro Prestado Naciste Viviste Y moriste Pobre El hijo Del hombre No tiene donde Reclinar la cabeza Así viviste Y así Te sepultaron Es el destino De los verdaderos Profetas Todo lo que deseaba La muerte De Cristo La pasión La muerte De Él El Viernes Santo Y parecía El fin De todo Porque pensaba Que Dios Quedó en silencio No hay más fuerza No hay esperanza Bueno Después del Viernes Santo No se olvide Empezó la Pascua Jesús Jesús nos muestra Ni la muerte Puede Parar Silenciar La gracia De Dios La gracia El amor De Dios Es más fuerte Que la muerte Por eso Hoy Nosotros Confiando Esa gracia Que brota De la cruz De la muerte De Jesús También Pensamos La resurrección De todos Los seres humanos Como Jesús Estaba en la tumba Nosotros También Pensamos De todos Los muertos La tumba Es el hogar Que une A la resurrección De Jesús Por eso Hoy Vamos a recordar Todos los difuntos En diferentes formas Que dejaron Sus memorias Entre nosotros La tumba No solamente Nos lleva a la memoria Es el hogar El lugar A donde nosotros Podemos Mostrar Nuestro afecto Nuestro cariño Todo lo que Nosotros unimos Continentalmente Con nuestros difuntos Fíjese Todas las mujeres Que estaban Al lado de Jesús Todos los discípulos Que estaban Jesús Fueron ver a Jesús En el sepulcro Llevaron perfume Llevaron muchas cosas Para decir Estamos Contigo Señor Por eso Hoy En nuestra oración Nuestros pensamientos Vamos a recordar Todos nuestros Queridos difuntos Y Todos los que Fallecieron En accidentes Personas Que han comido Suicidio Personas Que han fallecido Por enfermedades Recordemos Como aquel pueblo Que recordaba Jesús Sabiendo Nosotros La resurrección De Jesús Nos da La esperanza De la resurrección Esperamos Algún día Unir con ellos En el cielo Para compartir Nuestra vida Y también Recordemos Personas Que han Fallecido En accidentes Y a veces Personas También Que no nos dejan Consuelo Y paz Porque no entendemos La muerte Así fue En la muerte De Jesús También Nadie Entendieron Todo el misterio De la muerte Muerte Es algo Que nunca Podemos Entender Pero sabemos La muerte Abre la puerta De la resurrección Abre la puerta Al cielo Por eso Aunque la tumba Está cerrado Algún día Va a abrir Como abrió La tumba De Jesús Para que nosotros Podemos A acompañar En la vida De la resurrección Por eso En este Padre Nuestro Ave María Pedimos A Dios Que nuestros Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen En paz En paz Es lo que nosotros Queremos Mucho Todos queremos Que nuestros Difuntos Descansen En paz Y también Pedimos Por todos Los vivos Que sobrelleva La ausencia La ausencia Dolor Y lágrimas Paz Y consuelo Pensando Que nuestros Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen En paz Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Libranos Del mal Amén Dios De salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Dios Hace un gran honor Cuando nos llama A caminar Por la misma vía De su Hijo Nuestro Salvador Por eso Querido Jesús Danos una nueva fusión Del Espíritu Santo Que aumente En nuestros corazones La fe Y la esperanza En la vida eterna Que creamos Señor En el poder De tu palabra Para que un día Podamos contemplar Tu rostro Y reencontrarnos Con todas las criaturas Amadas Que tú pusiste A lo largo De los años En el camino De esta vida También te pedimos Que sanes Los corazones De quienes aún Están en duelo Y extrañan demasiado A un ser querido Llénalos De tu espíritu De vida E impulsalos Para que pongan Toda su energía Al servicio De sus hermanos Que así sea Glorioso Rey en la cruz Tu reino No es de este mundo Tus joyas Son tus llagas Tu trono Es el madero Oh cuán grande Misterio Glorioso Rey en la cruz Tu reino Es un reino Eterno Tu manto Es tu sangre Las espinas Tu corona Tu pasión Es tu victoria Cuán glorioso Fue tu amor En la cruz Tu realeza Es incomparable Jesús Te alabamos Y exaltamos Tu poder Nos rendimos Ante el Rey Nos rendimos Ante el Rey Glorioso 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 En la cruz Nos amaste Hasta el extremo Siendo Rey Del Universo Por amor Te hiciste esclavo Y por eso Te cantamos Te cantamos Cuán glorioso Fue tu amor En la cruz Tu realeza Es incomparable Jesús Te alabamos Te alabamos Y exaltamos Y exaltamos Tu poder Nos rendimos Ante el Rey Nos rendimos Ante el Rey Cuán glorioso Cuán glorioso Cuán glorioso Fue tu amor En la cruz Tu realeza Es incomparable Jesús Te alabamos Y exaltamos Tu poder Nos rendimos Nos rendimos Ante el Rey Nos rendimos Ante el Rey Jesús Jesús Rey en la cruz El Rey El Rey El Rey De la cruz El Rey El Rey El Rey Para que tengamos paz, esperanza, la alegría para disfrutar la vida Que Dios nos bendiga a todo el mundo Que termine las guerras, termine las divisiones, termine la angustia, prejuicios Para que podamos disfrutar toda la naturaleza de este mundo Que Dios nos dio para vivir y disfrutar Por eso rezamos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén Dios de Santa María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Bueno, ahora vamos a pedir para todos nuestros hogares, familias, salud, trabajo y paz Especialmente pedimos que nunca nos falte nuestro pan de cada día Nuestros hogares siempre tengan para alimentar, disfrutar y también recursos para mantener, sostener salud de nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Libéranos del mal, amén Dios de Santa María, llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Descienda sobre ustedes, sobre sus hogares y trabajos, sobre sus enfermos La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno, hasta siempre, Dios los bendiga Gracias por acompañarnos Pedimos al Señor que nos dé la fuerza para llevar nuestra cruz de cada día Hasta siempre, Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!